Familiares de capturados durante el régimen de excepción, miembros de la Asociación Memoria Histórica, Fe y Esperanza y de la Iglesia Luterana Salvadoreña se pronunciaron para exigir la liberación de al menos seis detenidos bajo el régimen de excepción. Le exijo a este gobierno, no le pido porque él sabe que se ha llevado gente inocente, sino que le exijo que libere a las personas del régimen que son inocentes y que él sabe, su gabinete sabe que tiene gente inocente en esos penales, gente inocente que se la han llevado viva y muy probablemente las entreguen muertas. Glenda es una hermana y tía quien llora la ausencia de sus seres queridos, pues asegura que estos fueron llevados injustamente por las autoridades durante el régimen de excepción. Mi hermano Gualverodí Rodríguez López lo capturaron el primero de mayo a las 10.45 de la mañana con la excusa de quererle ver sus documentos de su motocicleta y al ver que él su documentación también estaba en regla, lo bajaron arbitrariamente de la motocicleta y fue llevado a Bartolinas. Bajo la excusa de una investigación y a los 15 días iba a regresar a su hogar. Este también es el caso de María, quien afirma que no solo se llevaron injustamente a su hermano, sino que las condiciones en que se encuentra no son las adecuadas. La petición es por lo tanto que están saliendo muertos del penal por las pobérrimas condiciones que están pasando ahí adentro y mi petición es que el gobierno debería darles medicamentos porque ellos tienen derecho tanto a ser escuchados como a la salud. Medardo Gómez, obispo de la iglesia, sostuvo que son varias familias las que han acudido buscando ayuda. Y añadió que, en nombre de Dios, están realizando el llamado a las autoridades para que encuentren la manera de demostrar que están actuando en cumplimiento del debido proceso y el respeto a los derechos humanos.